Música Siempre con el corazón yo le doy gracias a Dios Por todo Bueno, bueno señoras, señores, ya regresamos Yo le canto esta canción Por esas cosas tan lindas que ha dicho Bueno, pues de haber escuchado la música exótica del sonido rumba caliente para usted Bueno, pues ahora vamos a tocar algo de música salsa, la salsa sabrosa Al estilo único del sonido marisol para todos ustedes Esta noche, así es de que agarren a su pareja, señoras y señores Y vamos con este tema que nos dice Sé que llorarás, uno de los grandes temas Para que se abra la rueda Y aquellos que vienen con su novia, su amiga, su amante Bueno, pues se pongan a bailar sabroso Al son de esta música En esta noche, así es de que Vamos a bailar esto que dice Y suena más o menos así Y bailamos Vamos a bailar, señores Y que se abra la rueda Salsa romántica esta noche Sé que llorarás Esta noche Y sí Y dice Y la salsa sabrosa ¿Qué haces, Freddy? ¿Qué haces? Y tanto te querrías Tú no sabes lo que hiciste Y dice Solo te importa el dinero Está para mi compadrito Sonido Sabanero Hasta Oaxaquita la Bella Echarle mi blanco Tú no sabes lo que hiciste Pero ya yo no te quiero Tú no sabes lo que hiciste Sé que llorarás Sé que llorarás Sé que perdiste Seguimos en el plato Tú no sabes lo que hiciste Tú no sabes lo que hiciste Ahí está para los garrujos Tú pensaste que el dinero Llega tu felicidad Esos niños majaderos Uro de Luquita la Bella Ahora tíbet Por uno hombre Siempre César Kís sensors cortes Quieto blanco Y las filmaciones Vargas esta noche Discomóvil ilusión Y la pequeña sonris hoy Y filmaciones fashion Salud un especial a toda mi gente de San Cebas Azca Fosolco Venimos apoyando a Solido Marisol Mi gente de San Cebas hoy Esta barra de harina Está cumpliendo años esta noche La parte del día está hablando, sí señor Salsa sabrosa, sí señor ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Cómo la cosa lo rumba, Keynes? Ándale, Cristi Saludos hoy Saludos para Margarita y Rodrigo De parte de ese indomable blanco Pobrecito Ándale, señor Desde la banda del dieta blanco esta noche La organización Es verde Y se dice Viene el sabor Dime la voz de Rodi y Paola Dime la voz de Rodi y Paola Dime la idea Sé que llorarás Sé que llorarás Ah, no se llorarás La gente me lo decía Esa mujer Se me quedará No se llorar Como soy pobrecito Me dejaste su vida No se llorar Sé que llorarás Sé que llorarás Quédate con mi dinero Porque yo No te quiero Qué rico tema, señores Hoy Salsa rica Para ti esta noche Salsa candela Salsa hecha en México Sí, señor Salsa 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 Bueno, pues estamos en este gran aniversario de Solito Pachaguero Aquí elegidos de Guipulco esta noche Acompañados de la rumba caliente Sonido Inmensidad Que ya por ahí viene el camino Sonido Marisol para todos ustedes